buenas chicos hoy vamos a hacer un vídeo muy cortito y lo que quiero hacer es hincapié tengo que instalar unos unas tiras leds en unos seis expositores serían 22 tiras leds de dos metros en este caso ésta tiene cinco metros de acuerdo le tengo que quitarle un metro y ver nunca está de más a la hora de a la hora de dimensionar estas estaríamos hablando de unas tiras leds de 24 voltios y serían de 60 leds cada metro estaríamos hablando de unos 6.000 la temperatura de color de 6.000 grados Kelvin entonces lo que sí que recomiendo siempre antes del montaje siempre ya se ha estudiado con el con el proveedor pero siempre nunca está de más comprobar que hemos puesto una fuente de alimentación en este caso de 36 vatios de acuerdo una fuente de alimentación de 36 vatios a 24 voltios pero nunca está de más comprobar comprobar su su consumo real de acuerdo porque siempre podemos tener algún problema entonces lo que siempre recomiendo en este caso veis es lo que sigue recomiendo siempre veis a 24 voltios tenemos 0 9 amperios vale y en un principio según lo que marca el transformador pues seríamos bastante bastante holgados aquí dice 1,5 amperios pero aquí ya lo que estamos mirando es en los voltiamperios los vatios en continua que es lo que tiene el el la tira led de acuerdo entonces vemos que el consumo es 20 20 20 voltiamperes 20 vatios en continua lo que quiere decir que bueno pues que vamos bastante holgados porque aquí tenemos 36 de acuerdo chicos y tenemos 20 vatios holgados ahí tenemos hay un 20 un 25 por ciento muy majo para que el equipo pueda funcionar tranquilamente 6 16 17 horas en un expositor y lo que intento decir es que siempre que se dimensionen los transformadores que se dimensionen siempre con un 20 por ciento de por encima de su de su consumo real es para evitar un poco para que la fuente vaya vaya holgada y no trabaje forrada y por supuesto que esté que esté aireada que jamás esté encajonada en ningún sitio en este caso en los expositores va a ir en la en la parte de arriba la parte más alta del expositor que no va a haber ningún problema de calentamiento pero era un poco era un poco para que veáis un poco de que muchas veces las cosas hay que probarlas venga chicos un saludo y un abrazo